ok este es el vídeo número 44 del curso de php en el vídeo anterior aprendimos a través de este código de php cómo realizar la apertura de un archivo de texto utilizando la función fopen aquí especificamos el nombre del archivo datos punto txt y el modo de apertura es para la lectura de datos si el archivo no existiese en el sistema de almacenamiento se va a generar un error y la aplicación termina digamos de forma abrupta se mostrará un mensaje personalizado no se pudo abrir el archivo pero si la lectura la apertura del archivo es correcta entonces en este ciclo for se lee el contenido ya explicamos ese proceso el problema resuelto es el que escribimos en visual studio code voy a ir hasta ese archivo aquí está es este demo 01 archivo lectura cuál es el problema que debemos resolver ahora confeccionar un programa que muestre el archivo de pedido de pizzas vía internet del punto anterior recordemos que creamos el archivo de texto llamado pedidos punto txt para grabar la página php en el mismo directorio donde se encuentra el archivo pedidos punto txt vale entonces es posible tener rutas diferentes para los archivos de texto no necesariamente la misma carpeta en donde se ejecuta el script entonces pasemos a resolver ese problema lo primero que haremos vamos a copiar este de pedidos copiamos y pegamos aquí básicamente sacamos una copia realizamos una copia realizamos un cómic que diga copia de los pedidos de pizza listo en ese 16 archivos lectura decimos ahora el problema 16 01 lectura pedidos punto php ok entonces qué hacemos aquí entonces empezamos colocando una isla un segmento de código php necesitamos abrir el archivo escribamos archivo pedidos básicamente utilizamos la función f open el nombre del archivo pedidos punto txt el modo de lectura r en caso de que exista un error se va a disparar esta función con el texto no se pudo abrir el archivo ese será el argumento de esa función entonces mientras que haya contenido en ese archivo que hacemos vamos a leer el contenido del archivo mientras que haya aún contenido líneas de texto pendientes por leer por cada iteración de este ciclo se lee una línea con f get convertimos a tenemos estos caracteres de salto de línea y los convertimos a etiquetas ver que el navegador es capaz de interpretar son saltos de línea con el comando echo imprimimos esa línea y el salto ok entonces podríamos copiar la ruta relativa de este archivo copy relativa de este archivo copy relativa y en esta ventana hacemos lo siguiente creo que ah pero verdad que se reinicio esta computadora vamos a escribir php guión s mayúscula localhost 8783 escojamos ese puerto ese puerto pegamos la ruta relativa y ahí está el contenido recordemos que todo está separado por punto y coma podríamos decirle a php bueno efectuemos aquí un commit que diga lectura del archivo de pedidos pedido de pedido de pixas es el archivo pedidos punto txt ok ok listo entonces eventualmente le podríamos podríamos leer cada una de las partes ahí utilizamos la función explode que hace es particionar el texto con con el separador punto y coma podemos mostrar cada una de esas partes en un ciclo for así puede quedar de esta manera podemos omitir mientras tanto estas dos líneas ok ok regresamos al navegador y esta es la apariencia eh escribamos aquí ICO este es el pedido dos puntos y agregamos ahí un salto de línea falta el punto y coma y aquí también agregamos un salto de línea por cada una de las por cada una de las iteraciones se agrega un salto de línea pero en la siguiente en la siguiente en la siguiente instrucción después del ciclo for también se agrega un salto de línea esto va a mejorar la apariencia todo esto es un bloque ok podríamos sacar datos relevantes vale entonces ya está esa vendría a ser la solución podríamos por otro lado eh cerramos aquí veamos la solución propuesta es muy parecida a la que nosotros realizamos bueno en un inicio es básicamente la misma básica eh hay que tener en cuenta que el código aquí está en un archivo PHP pero se tiene por un lado etiquetas HTML y por otro tenemos el código la isla el segmento de código PHP listo entonces creo que podemos dejar hasta aquí eh extracción de cada línea de de texto listo y ya para finalizar subimos estos cambios al repositorio muy bien hasta la próxima ¿no?